¿Verdad? No me está diciendo en vivo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, queridos amigos del Portal del Adulto Mayor? Feliz año. Esta es nuestra primera plática de muchas que habrá durante todo este 2021 aquí en el portal con ustedes. Contentísima de poder empezar esta semana, este lunes 11 de enero, empezar este año con una plática que verdaderamente va a ser inspiradora, transformadora, alegre y llena de conceptos muy, muy buenos que de veras les van a gustar. Fíjense que les tengo que contar que yo conocí a Quitingua hace muchos años, no sé, a lo mejor son 25 años. Él era maestro, sigue siendo maestro, pero yo tomé clases con él hace muchísimo tiempo de logoterapia y la verdad pues han sido, ha sido, además de un maestro para mí, ha sido un gran amigo. Al grado que hace dos años él fue quien casó a mi hija, no sé si dos años o un año, creo que dos años. El caso a mi hija en una ceremonia preciosa a la orilla del mar, ahí llena de rituales y de símbolos y de cosas significativas. Quitingua le decimos Kiwi, él es del Congo belga y ahora que se están acercando ustedes aquí a la plática, pues irán viendo que cuando lo escuchen, vaya, es una persona que tiene un carisma impresionante, mucha sensibilidad y está lleno de historias y de cosas que aprender. Entonces, pues, si ya se están juntando las personas, díganos hola, saluden los que ya están llegando y así poco a poquito vamos viendo y ya le vamos a dar la bienvenida que otra vez este, que estábamos ahí con rollos de la tecnología, pero afortunadamente todo se arregló y estamos listos para platicar con ustedes. Entonces, pues, Isra, si nos haces, Isra, buenas, ¿cómo estás? Qué gusto que otra vez nos estés ayudando. Ya les he dicho que Israel Romo es el que nos ayuda todos los lunes aquí. Me da mucho gusto ver que ya tenemos a las amigas, los amigos, ay, qué bueno, qué gusto que ya estén aquí, Delia, Ventura, María, Elisa, ya vamos. Entonces, pues, Isra, si quieres, ya podemos invitar a Kitingua, a Kiwi, por favor. Sí. Este, Isra, bueno, ya no debe de tardar en entrar. Ahí está, ahí está. Ya está. Hola, Tiwi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un honor estar contigo y con todos, todas ustedes que nos van a escuchar hoy. Sí, está sensacional. Fíjate que estaba viendo, ¿desde hace cuánto nos conocemos? ¿Cuándo llegaste a México? Porque fue muy al principio, ¿no? Sí, llegué a México hace veintidós años. Gracias. Por ahí, por ahí nos conocimos, luego, luego, inicié a dar clase en la logoterapia, sí. Fíjate nada más hace veintidós años. Es increíble que yo hace veintidós años siga tratando de decir Lucangakie, y me sigue costando, pero sí lo dije bien. Sí, muy bien. Ya puedes tener nueve de calificación. Ok, perfecto. Oye, ¿tienes un segundo apellido? No, es más, allá no hay apellidos. Mi nombre, mi nombre allá es Kitimbo Lucangakie, sacado del agua para mediar. Es mi nombre. Solo que llegando a Occidente, a Italia, ese segundo nombre en el pasaporte tomó el lugar del apellido. Pero ahí no hay apellido, entonces no tengo segundo apellido. Sí. No, vale. Ok, qué chistoso. Entonces, en el Congo belga no hay segundo apellido. No hay segundo apellido. No hay apellidos. No hay apellidos. No hay apellidos. Nadie. Nadie, nadie. No hay apellido. Siempre te preguntan, ¿eres fulano? Sí, pero ¿hijo de quién? ¿Hija de quién? Sí. Es como el famoso en inglés Johnson, ¿sí? Hijo de. Sí. Pero no había, no hay apellido. Ya, nada más. Qué interesante. Eso está increíble porque hay veces que te piden sacar, cuando estás bajando visas de algunos países, a veces que te preguntan nombre, no sé qué nombre, no sé cuánto. Y a lo mejor es esto. Así es, así es lo mejor. Sí, ahí es toda una frase, tu nombre, que aquí se divide nombre y apellido. Sí. Oye, ¿y a tu hijo? Sí. Con mi hijo, ya eso va a ser un apellido porque él ya se llama Zawadi, es su nombre, y Lukangaki ya es su apellido, ¿sí? Él ya nació con ese apellido, ya va a ser inicio de una generación Lukangaki. Oye, ¿y cómo, qué quiere decir el nombre de tu hijo? Sí, su nombre es Zawadi, que significa regalo. Ah. Regalo. Qué bonito, qué bonito. Tal cual, tal cual, sí. Pues qué padre, está buenísimo. Oye, pues primero todos tienen que visitar a Kiwi porque ayer cumplió sesenta, ahora. Cumplió cincuenta y siete años. Cincuenta y siete años cumplidos. Así es. Cincuenta y siete años, o sea, que contento. Así es. Muy contento, disfrutando. Ya me siento, me estoy acercando a la sabiduría. Claro, aquí da. Pisando los talones. A mí, a mi amiga concha. Pisándole, pisándole. Oye, Kiwi, ¿qué te han enseñado los años? Ah, muy buena pregunta. Los años son el gran maestro, ¿sí? Me han enseñado que hay que saber fluir, ¿sí? A veces siento que cuando somos más jóvenes somos como defendiéndonos, como confrontando la vida, me enseñando a lo que dice en México, fluir, ¿sí? Flojito y cooperando, ¿sí? Porque siempre la vida es mucho más grande que yo. Mucho más grande yo. Entonces, me dejo, ¿sí? En ese mar de la vida, la ola se deja. En ese mar de la vida, la ola se deja. Entonces, la vida te ha enseñado a fluir. A fluir, sí, tal cual. Oye, bueno, pues tenemos muchos amigos de muchos lugares, fíjate, tenemos a nuestro amigo Robinson Cuadros de Colombia. Wow. Y acabo de, este, de tener una parte con él, fíjate, él es geriatría espiritual, es geriatra. Ah, ¿de veras? Sí, la que estuve con él, que saldrá muy pronto. Ah, qué lindo, me da gusto. Y tenemos aquí a todos nuestros amigos. Yolanda, qué alegría. Gabriel, es que de veras se ha hecho un grupo. Qué bueno. Se ha hecho un vínculo, Kiwi. Qué bueno, qué bueno, me da gusto. Sí. Porque el título de nuestra plática. Así es. Lo que más importa es el vínculo. El vínculo, tal cual. Antes de entrar a la plática, me gustaría platicarles un poquito de quién eres y porque no todo mundo te conoce. Ya, al rato, todo el mundo te va a conocer. Todavía faltan algunos que no saben. Así es. Así, brevemente me presento. Como ya decía, mi nombre es Kitimbua Lucangache. Y es importante para nosotros. El nombre no se juega con el nombre. La primera grosería que recibí de mis carnales mexicanos fue cuando se reían de mi nombre. Kitique, me decían hello, Kitty. Todo eso. Ahí tu nombre es tu misión en la vida. Tu nombre es tu vocación. Tu nombre es tu carisma. Casi cuando nacimos nosotros. Nacimos con piel clara. Más o menos así. Sí. Yo creo que la ciencia diría todavía la melanina no se ha disparado. Sí. A las dos semanas nos volvemos negros. Sí. No moreno. Negros. Sí. Y cuando te vuelves negro, entonces aceptas vivir en la tribu. Ahí ya te dan tu nombre. Y no es casualidad, no es invención. No es quiero que mi hijo se llame así. No. El anciano te toca. Toca tu vibra, diríamos aquí. Toca tu onda. Como dicen los mexicanos, buena onda. Sí. Tu vibra. Y dice, así me dijeron a mí, ese niño llegó del agua para ser mediador. Wow. Sí. Kitimua Lukangaki. Es poderoso el nombre para nosotros. Muy poderoso como nombre. Al igual, sí. Entonces trato de hacer honor a ese nombre. Y después Occidente me enseñó, eso ya lo aprendí de ustedes, que eso que me dio mi tribu no es algo estático. Yo le tengo que ponerle a lo mío para irlo haciendo dinámico. Para mí ser terapeuta, soy terapeuta, soy educador, es hacer honor a mi nombre. Sí. Yo toco cuando trabajo con parejas. Uno trabajo con personas sin dueño. Es mediar para que los vínculos otra vez se hagan. Mi familia es musulmana. Mi mamá es la cuarta esposa de mi papá. Y lo con mucho orgullo, porque en mi tierra, la cuarta es la más guapa, la más bonita, la más joven. Sí. Sí. Somos ocho de familia. Sí. Hijo de las cuatro mamás. Sí. Yo después me convierto al cristianismo. Conozco una monja que me marcó la vida. Esto es una historia. Ella me da una versión diferente. Yo me sentía racista hacia ustedes blancos. Desde mi educación, desde mi cultura, desde mi Islam. Esa mujer me ayudó a ser intermediario de mi raza negra, la raza blanca, del cristianismo y del Islam. Hoy orgullosamente estoy casado con una judía. Eso siento que es parte de mí eso de conciliar, de intermediar. Sí. Con ese hijo que presentaste. Y antes de mi hijo biológico, tengo una hija que yo digo de corazón. Sí. Que nos adoptamos. No digo que yo la adopte. Ella también me adopte. Nos adoptamos aquí en México. Y gracias a ella realmente decidí quedarme. Aquí sentí que la vida. me había mandado aquí para darle paternidad hasta cuando pude. Sí. Hoy ya adulta y hace su vida. Sí. Entonces, soy logoterapeuta, educador, acompaño. Más o menos eso. Soy originario del Congo. Hoy me siento orgullosamente chilango. Cuando la policía me pregunta dónde soy, ya digo, soy de Acapulco y me creen. Más o menos. Más o menos. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo no sabía que andabas diciendo que eres Acapulco. Tal cual. Oye, pues qué bonita presentación. Realmente, tu historia me encanta oírla. Yo no sé si la he oído algunas veces y sin embargo, es algo que me emociona mucho. Y pues me gustaría que, o sea, que entráramos de lleno a lo de tu plática de lo que más importa es el vínculo. Claro. El vínculo, primero que nos digas exactamente qué es lo que significa para ti y cómo en nuestras vidas vamos a ir integrando eso del vínculo. Muchas gracias. Dense en cuenta desde el inicio que con esa charla estoy haciendo honor a mi nombre. Para mí no es casualidad y cama a ese tiempo, a ese tema. Y lo que me ayuda de todo es usar metáforas, usar símbolos, porque son cosas que a veces la mente no tiene nombre para nombrar. Te voy a pedir, les voy a pedir que observen la relación que existe entre la ola y el mar. La verdad, la verdad, la ola no existe. La ola no existe. La ola es una forma que toma el mar. La ola es ola junto a otras olas. La ola es ola como parte del mar. Primera metáfora. Una ola que dice, yo soy ola, no necesito del mar o de las otras olas, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede a esa ola? Se evapora. Si llega a Acapulco y ya se acabó, ya no regresa al mar. Entonces, para esta ola, venir a Acapulco es amenazadora porque ya va a su fin. Pero si la ola es parte del mar, es un juego, mira Acapulco. Se lleva un chilango y regresa a Acapulco. Se juega. ¿Por qué? Porque la ola no existe. La ola existe en cuanto ola con otras olas, parte del mar. Y ese mar es parte de los mares. Y los mares son parte de todo el agua, de la lluvia. Primera metáfora. Segunda metáfora. El árbol no existe. No existe el árbol. El árbol que ves ahí no existe. Existe solo con su bosque, aunque tú no lo ves. Aquí estoy enfrente a un árbol. Ah, sí. Su polen no viene de ese árbol, viene de otros árboles que están por ahí. Sí. Si ese árbol se dijera, como dice mi esposa, yo soy yo, necesito de otros árboles, se muere, se muere, se necesita. Aúlla, aúlla ese árbol, aúlla. Y otros árboles de tu especie dicen, aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Lejos. Necesito poner, se lo manda, se lo pone en un correo y la abeja se lo lleva, no sé. Sí. Existe el árbol, con otros árboles, parte de un bosque, siempre. Claro. Última metáfora. Tengo un niño de siete años, de casi ocho, y vemos una película que se llama Beat, las abejas, no se la han visto. Vean, es una película de niños muy bonita. Las abejas no existen. Existe abeja con su panal. Una abeja sin panal se pierde. Dice lo que dicen en México, don toy, don toy. Ando perdido. Y a mi vida no tiene sentido, diría Víctor Franco. La abeja sola se pierde. Aunque esté a miles de kilómetros, la abeja tiene una antena con su panal. Claro. Y siempre le pregunta al panal, Houston, Houston, ¿me oyes? Sí. Y el panal le contesta, sí, sí, carnal, aquí te tenemos. Y la abeja se aleja. Porque si Houston no le contesta, la abeja se desespera. Claro. Ya no le calienta ni el sol. Claro. Bueno, primera forma de acercarme al tema es las abejas, las olas, los árboles no existen. Existen vinculados, vinculadas a otros árboles, a otras abejas, formando un panal, un bosque. Y eso es de forma dinámica. O sea, esa parte pertenece a un todo. Pero ese todo, a su vez, es parte de un todo mayor. Y ese todo, a la vez, es parte de otro todo mayor. Y así, como dijo la película, hacia el infinito y más allá. Primer acercamiento metafórico. Segundo acercamiento. Entonces, no existen ni las partes, ni el todo. No existe Tlaxcala, no existe Puebla, no existe Chihuahua. Existen estados, partes de la República Mexicana. No existe Kiwi, no existe Concha, no existe Ariela. Existimos como parte de nuestra tribu. De nuestra familia. Y hablo de familia de sangre y de familia de corazón. Tú eres mi familia, ¿no se lo sabes? Es mi madrina, tu hermana es mi madre. Y yo, sí, por eso ayer, te compartimos, si te acuerdas, a esa gente que te emocionó, ¿sí? Uy, sí. Me hizo llorar. Así es, estar en tu alma. Es que, fíjense, qué bonito. Estuvo muy bonito porque yo le estaba felicitando de su cumpleaños. Y entonces me dice, le puse que felicidades, que ya me estaba alcanzando y todas estas cosas. Y él me dice, gracias, muchas gracias. Un honor estar en tu alma. Listo para mañana. Imagínense, pues luego se me dan los ojos y lágrimas y me emociono y me late el corazón. Gracias, Kiwi. Claro. Hace mi alma. Y el estar en tu alma, lo que quería decir es, gracias por sentirme vinculado contigo y tú vinculada conmigo. Porque sin tú no soy, sin yo no eres. Incluso nosotros africanos tenemos un nombre para eso, lo llamamos Ubuntu. Ubuntu, ¿sí? Ubuntu es, mientras mi hermano occidental dice, yo soy, yo soy, el Ubuntu dice, yo soy porque soy contigo. Es el Ubuntu. ¿Sí? Tú eres mi espejo. Tú me reflejas. Hay cosas de mi rostro que solo tú no puedes ver. Y me dices, Kiwi, ¿qué traes aquí? No se me refleja. ¿Sí? Eso. Y termino ese segundo acercamiento. Ese vínculo que une la parte con el todo, que no se puede ver, se siente, se vibra, ese vínculo que une la parte con el todo, es lo que se llama espíritu. El espíritu, que los griegos llamaban logos, ¿debe la logoterapia? Sí. Nous. Es esa vibración que une el Estado con la República. Eso que une el árbol con el bosque. Eso que une la ola con el mar. Tú, con tus ojos, ves la ola y ves el mar. Pero la vibración entre ellos se siente. Es el espíritu. Entonces, vida espiritual es vivir todo el tiempo vinculado. Vinculada. Con otros, con otras. Con los demás. Y con la totalidad. Con lo más grande. Vivir siempre ahí. Ni yo, ni tú. Sino el famoso nosotros. Entonces, nous, nous, decimos en francés, nous, nous, espíritu. Por ejemplo, las terapias. Somos terapeutas aquí. Lo que sana a mi paciente, los que me están escuchando, no es mi técnica. A veces incluso les confieso. No me acuerdo la técnica que aprendí en la escuela. Lo que cura a mi paciente es la vinculación que celebro con él. Cuando le transmito que aquí estoy, puedes llorar, te escucho y te abrazo. Puedes despotricar, no te juzgo. Imagínate, imagínese, esa niña que sufrió abuso por un hombre. Me da miedo abrazarla. Me da miedo, porque soy hombre. Me siento avergonzado por lo que le hicieron. Pero le pido permiso. Porque quiero vincularme con ella para afectar positivamente la vinculación agresiva que le hicieron. No, si me vengo, ¿sí? Sí. Y al inicio, ella no se quiere vincular y le da miedo. Hasta que me dice, bueno, entonces nos abrazamos así. Ya no es mi paciente, es mi hija. Es mi esposa. Es mi hermana. Es mi madre. Y a veces si llora, ella llora más yo, no se me implica. Es vínculo. Cuando le pregunto después de la sesión, ¿qué te llevas de esa sesión? ¿Qué creen que suele decir de tu técnica? No, no te vas a dar mi técnica. Me llevo tu abrazo. Eso me dice. Me llevo tu abrazo. Sí. Y la otra vez, ven, otra vez. Y como eso decía aquel, educar, es vincularse con el muchacho. Sí. Matrimonio, ¿qué es? Vínculo. El sexo, aún usemos la palabra coger, cogida. El sexo no es cogida. El sexo es vínculo. Es fusión. Es amor. Amor, la palabra amor, viene de am. 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 Es la boca del bebé buscando la teta. Am. Ese es el inicio de amor, amigo, am. 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 Amar. Y todas las tribus del mundo, me parece, y tú de México, la palabra madre tiene esa palabra. Am. Am. Mam. 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 Es amor. Lugar donde tú eres una teta para mí, yo soy una teta para ti. ¿No se me explicó? Sí. Sí. Vínculo. Es lo que somos. Y eso es lo que le da sentido. Lo que Víctor Frank le llamaba sentido, Kiwi lo está llamando, y quiero hacer de eso un artículo, el sentido es la vinculación. Cuando mi vida está vinculada, tiene sentido. Entonces, un ejemplo. Y estoy caminando, estoy caminando, estoy caminando. Yo no conozco algunas partes de esa ciudad de México. ¿Sí? No conozco, te invito, por ejemplo. No conozco las lomas, por ejemplo. ¿Sí? Llego a las lomas y no reconozco los lugares, me siento perdido. No conozco las calles. En eso te veo a ti, con eso. Te voy a abrazar, porque ya no me siento perdido. ¿Cómo se me explicó? Porque ya me vinculé con alguien. Ya me vinculé contigo. Ya mi espíritu, con tu espíritu, ya decimos por aquí, match. Match. ¿Cómo se me explicó? Incluso tu marido va a decir, ¿de dónde lo conoces? Ah, es mi maestro. Ah. Y me siento en paz. Sí. La vida, lo que más importa es el vínculo. Llámalo amor. Llámalo conexión. Llámalo relación. Llámalo integración. ¿Han visto nuestros hermanos mexicanos mojados? Con todo y pandemia, con todo. En Navidad, incluso salta la barda de la República, de la frontera, para venir a Están y con su familia un rato. ¿Sí? Porque eso les da... Sí. Vínculo. Somos seres vinculados. ¿El dinero sirve? Ah, sí, sirve. Sirve. Pero solo sirve si me ayuda a vincularlo. Sí. Tengo un compadre que es muy, muy empresario. Tiene más de mil empleados. ¿Cuándo él va a dar salario a sus empleados? Lo que yo siento es... El dinero es solo un pretexto. Es su forma de amar a sus empleados. Además, mi compadre es supernumerario. Es una persona muy creyente. A través del dinero da vida, da amor. El dinero es medio de vínculo. El abrazo es medio de vínculo. Bueno, hago una primera pausa ahí, a ver si hay otra pregunta. Sí, yo creo que esa parte de cómo ir encontrando nuestros vínculos, cómo ir creciéndolos, cómo ir fortaleciéndolos. Por ejemplo, a mí un vínculo que me parece que me ha tocado ver cómo haces las ceremonias. O sea, cómo haces las ceremonias, por ejemplo, de la boda de Adriana Mija. Sí. ¿Cuáles son los símbolos? ¿Quieres hablar de cómo fortalecer el vínculo a través de los símbolos? Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Les propongo uno. Una boda. En una boda, tal cual. Ahí donde la cultura occidental usaba el símbolo del lazo, de la cuerda, yo sentí años después, trabajando con sus hijos, sus hijas, que ese símbolo ya no le sirve a ellos. Porque el símbolo ya suena a... Escuchen la palabra que voy a decir. Esposado. Ajá, claro. Palabra esposa, esposo, esposado. Sí, sí, sí. Te casaste conmigo, te fregaste, carnal, ya estás amarado. Yo cambié. No cambié el sentido de ese lazo. No, no. Cambié el símbolo. Uso el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es aparatos. El reboso. Uso el reboso. Es aparatos. El reboso. El reboso precioso mexicano. Es aparatos. El reboso. Déjenme solo traer un tipo de reboso rápidamente. Quiero que véanme eso. Me parece importante. Es que no saben qué belleza. O sea, realmente... Son unas bodas llenas de símbolos que además de eso, o sea, son uniones que llevan un curso antes bastante profundo. O sea, muy profundo para que estén preparados. Y si no hacen el curso... Claro, claro. Imagínense la historia del reboso. No sé si la conocen. Las mamás antiguas tenían siempre una tela aquí. siempre rozando su teta materna. Siempre rozando la teta. Las mamás africanas no la tenían aquí. La tenían igualito, pero aquí. El reboso africano cubre el ombligo de la madre, el pubis de la madre. El reboso occidental cubre la teta. Cuando iban a dormir a los niños, la occidental, dormía su bebé, le sacaba el reboso y lo cubría. Y el niño automáticamente lo llevaba a la nariz. Porque esa tela rebosaba de olor materno. La leche, la ala. El africano rebosaba del olor del útero. Y en cuanto agregaba el reboso, se conectaba con su mamá. Que estaba en el otro cuarto y se dormía. Aunque su mamá estuviera haciendo cochinadas ahí con el papá. El niño se conectaba con el olor materno y se dormía. Estaba conectado. Es el mejor ángel que conozco. El reboso era el ángel. La mano de la mamá. La mano divina que cuidaba a ese bebé. Entonces, en ese rito les digo que las dos mamás cubren a la pareja de reboso. Diciéndoles, no me estoy amarando a ti, pareja. No. Tengo tanto amor para mí. Me voy a vincular desde mi amor a ti y viceversa. Es un primer simbol que usen. ¿Sí? Sí. Para vincular. No sé si te acuerdas que los papás, les pido, el papá de ella enciende una vela y se lo da a él. Y el papá de él enciende una vela y se lo da a ella. Para decirle, ya no vas a ser solo esposa de mi hijo, esposo de mi hijo, de mi hija. Si no, te decidimos en la familia. Ya eres vinculado con nosotros. Eres hija ya. Eres parte de aquí. ¿Y cómo eso lo hicimos haciendo? Por ejemplo, ¿no se acuerdan del otro símbolo de los hermanos de los dos? ¿Sí? Le echan encima a los cazados pétalos que estuvieron en el agua. ¿Por qué el agua se vincula con la buena vibra que está pasando ahí? Y chupa esa buena vibra. Los hermanos lo hacen. Sí, y como es, hay muchos otros símbolos de ser. Es ser vinculado. Para ser vinculados, o sea, los símbolos ayudan mucho. Pero, ¿cómo podemos ir reforzando nuestra capacidad de vincularnos? Muchas gracias por la pregunta. Para mí, punto uno, la conciencia. La conciencia. Ya un negro africano se va a dirigir a blancos y a blancas. Cuando mi hermano blanco dice yo, yo suelo escuchar que no dice yo, dice ego. Ego es yo, yo, yo sin tú. Ego. Porque si fuéramos yo, no hay yo sin tú. Yo significa yo frente a ti. Es el yo. Yo y ego no es lo mismo. El ego no es ni bueno ni malo. No, no, no. Sino el ego es como yo sin tú. La conciencia es. Soy hijo de alguien desde ahí. Si no hubiese alguien, no sería aquí hijo. Soy pareja de alguien. Soy amigo de alguien. No es codependencia. No es, no dependo de ese alguien. No, es, yo la llamo así, concha. Interdependencia. Ay, qué bonito. Sí. La conciencia de, somos interdependientes todos. Y cuando, cuando estamos vinculados, tú y yo nos sumamos, concha. Nos sumamos, multiplicamos. Y nos sumamos. El yo no suma, multiplica. Les doy un ejemplo. Yo llego a Occidente con miedo a tarjeta de crédito. Tenía pavor. Los blancos roban con su tarjeta de crédito. Era lo que me habían metido en la cabeza y en mi tierra. Llego aquí. Mi esposa, que es occidental. O sea, ella, su tú, le enriquece a mí, yo, que si lo manejas bien, una buena tarjeta parece una oportunidad de crecimiento. No sé si me explico. Eso me lo dio ella. ¿Qué le di yo? El trabajar como negro. Eso le di yo. Ella trabajaba como, ay, qué traba. Entonces, yo trabajo. Ella multiplica lo que yo aporto. No sé si me explico. Sí. Lo que tenemos hoy no es la suma de lo que tengo y lo que ella tiene. No. Es la multiplicación. Solo no hubiera tenido ni la mitad de lo que tenemos. Imagínate una judía. Mis hermanos judíos tienen esa capacidad que yo siento que no tenía, como de multiplicar lo que gano. Y yo tengo la capacidad que siento que mi esposa no tiene. Todo lo que ganamos tú y yo, esposa, no es nuestro. También es de la gente que lo necesita. Yo siento que se lo di esto. Por eso tenemos esa fundación que te he compartido una vez. Ayudamos a 70 huérfanos. Eso lo aporté yo. Y todo lo que doy yo y ella da a través de mí a esos niños, nos regresa cien veces más grande. Eso es lo que siento. Pero no tendría eso si ella no hubiera eso. Entonces, primero es conciencia de que si soy hola y soy egoísta, me voy a evaporar. Esa conciencia. Eso es lo primero que... Dos, fomentar. Yo aquí doy varios pasos para fomentar el vínculo. Tocarnos. Aunque aguas, no hay que tocar cualquiera porque te pueden madrear. Tocarnos. A veces en nuestra tierra, sobre todo nosotros somos hombres ahí. Tocas a otro hombre para ver qué pasó, qué pasó, algo así. Tocarnos. Si te toco a ti, te estoy diciendo. Tú y yo somos nosotros. La espiritualidad toca al otro. ¿A poco el mexicano no dice? Esa es la palabra de ustedes. Lo aprendí aquí. Dicen así en México. Me tocaste. Me tocaste. Ay, no, no. Me va a madrear tu marido. ¿Cómo que te toque? No, no. Me tocaste con tus palabras. O con tu mirada. Tocarnos. Me parece importante. Hay una imagen ahí en la capilla sextina que siempre me acuerdo de el dedo de Dios. Tocándonos desde el humano. Wow. Y se llama, ¿sabe cómo se llama esa obra? La creación. Nos creamos tocándonos. Yo soy creador junto a mi Padre Dios. Yo soy creyente católico. Cada vez que me conecto contigo, te creo y tú me creas. Es que eso es precioso. Sí, así es. Para mí, una vez estaba ahí en Roma caminando. Veo una señora llorando allí. Y yo hago así como, no vi, no vi, no vi. No, como que no vi. Yo había visto que lloraba esa señora. Había visto. Sí. Y regreso. Y le pregunto. Señora. Te puedo abrazar. Para mí era un riesgo eso. No la conocía. Te puedo abrazar. Ella nunca me dijo no. Me dijo así. No, por favor, ahí está mi marido. Así me dijo. Y me fui. Pero yo me fui. Pero mi mano invisible, porque yo tengo mano negra, mi mano invisible la sí, la toco. Bueno, tocarnos. Mirarnos. Vernos. Vernos. Necesitamos ser vistos, ser vistas. Si hay un esposo aquí que me está escuchando, nuestras mujeres necesitan ser vistas. Si hay una esposa que me está mirando, nuestros, sus esposos necesitan ser vistos. Aunque sea pelón, así como yo, gordito, dile. Ay, qué guapa te ves. Nos hace mucho miedo a todos. Me viste. Me viste. Fíjate, Rocha, la palabra ver, viene de la palabra vir. Y la palabra vir significa fecundar. Veate, guau. Sí. De ahí viene viril. De ahí viene virgen. Vir. Tener, ser visto significa ser fecundado. De ahí viene verano, verano, el sol fecundando a la tierra. Verano. Escucharnos. Prestarme tu oreja. Me estoy vinculando contigo. Aunque digas cosas horribles, cosas feas, sin sentido. No, no, para ti tiene sentido. Me vinculo contigo. En África se dice, sí, pero la mejor expresión la encontré en Argentina. Esa mujer se llama Yvonne Bordelois. Expresó mucho mejor lo que dicen los africanos. Dice así. La relación entre la palabra hablante y la oreja escuchante se parece a la relación entre el pene y la vagina para dar un hijo. Lo mejor que he escuchado, sí. Mi oreja es como mi útero. Claro. Tu palabra entra allí y yo la fecundo. Escucharme. A veces siento que mi hermano occidental le escucha poco. Sí. Cállate, carnal, escúchame. Vínculate con lo que estoy diciendo. Cállate. No me des mucho consejo. No me estás escuchando. El consejo suele no escuchar. Sí. Escúchame. De veras, de veras, lo que me estás aconsejando lo puedo leer en Google. Necesito que me escuches. Porque voy a decir cosas que yo mismo no tengo claro todavía. No sé si. Escúchame. Bueno, lo último que propongo es lo que dicen en México. Huele a gato encerrado. Sí. O, olernos. Ok. Olernos. No a que se grullera, no. Oler mi alma. No es mi precoz. Olernos. Todo eso son formas para sentir de que soy porque me vínculo contigo. Eres porque te vínculas conmigo. Y juntos somos multiplicación y podemos hacer cosas que solo no haría. Y solo no harías. Eso que propongo. Esas son todas las formas para hacer crecer nuestros vínculos. Vínculos. Tal cual. ¿Cómo empezamos a hacerlo? Pero, haz de cuenta, o sea, porque la edad te va haciendo hacer distintos vínculos. ¿Estás de acuerdo? Ya tienes 57. Ya me puedes decir algo. Ya. Ya los puedo entender, ¿eh? Ya los vas entendiendo un poquito. Pero es que yo creo que realmente desde tu cultura, desde que te conozco, o sea, con todas las partes esas. De hecho, has hablado mucho del Rey León, por ejemplo, que tiene muchas cosas que unen, ¿no? Con los personajes y con toda esa historia, ¿no? Entonces, creo que ese es un vínculo mucho más natural en el que nacen ustedes. O sea, vean a la hora que suben a Simba y que llega Rafiki. Pues podrás hablar un poquito de eso, que es precioso. Encantadísimo. Encantadísimo. Rey León, que yo lo creo siempre así como un mito. Un mito africano, ¿sí? Un mito, carnales, no un mitote, sino un mito. Un cuento, no un cuentote. Un cuento, ¿sí? De la sabiduría antigua. Se expresaba mucho a través de los mitos, ¿sí? Y ese mito muestra que, permíteme decirlo africanamente, Simba puede salir de la vagina de su madre sin vincularse con su trigo. Nunca nació. Nunca nació. Es un pedazo de carne que puede arrojar. Pues se hace un ritmo para decirle a Simba, No solo llegaste, nosotros te queremos aquí. Eres nuestro. Y le hacen. En inglés se diría sign, to sign. En español se diría, le hacen una firma. Firma. En francés, signature. Marca. Eso será tu marca. Para los católicos me suena a bautizo. La marca del aceite de oliva. Le dan su misión, su rostro. Y rostro se dice caris, carisma. La tribu se pone de nalguita y le deja un espacio. Un niño puede nacer sin nacer. Puede nacer sin nacer. Porque no se hizo el rito de aunque fuiste fruto de una borrachera de tus papás, eres bienvenido. No sé si me explico. Eres bienvenido. La tribu viene toda a vincularse contigo, a decirte bienvenido. Como cuando llegó Cristo, acabamos de celebrar eso. Nosotros que tenemos niños chiquitos, reyes magos, Baltasar, se para la tribu y le dicen, eres grande, eres hijo de Dios, te mereces este regalo. Bienvenido. Ah, el hijo de Dios no es solo Jesús. Ya habla el teólogo. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. El día que naciste, Dios te mandó reyes magos para darte tu oro, tu aloe. No sé si me explico. Le hacen eso, así va. Les dan su misión. Cuando se siente vinculado, luego Reiko tiene misión. En México, cuando te invitan a una fiesta, una carne asada, o algo así, kiwi, ven, vamos a hacer algo en una fiesta en casa. Luego, luego preguntamos, tú y yo, ¿qué llevo? Claro. ¿Qué llevo? No soy gorón en la vida. Soy invitado de honor. El invitado de honor es recibido y lleva su firma, su marca, su ser diferente. No sé si me explico. Bueno, todo eso, el papá de Simba, con toda la tribu, le hacen, le hacen a Simba. También, cuando Simba va creciendo, ¿se acuerdan que está? Hace ese vínculo con Nala. ¿Sí? Otro vínculo. Mamá de Nala, mamá de Simba, no es vincular. Cuando Simba va creciendo, recibe un vínculo, pero un vínculo que no fue sano, un vínculo con Scar. ¿Sí? Vínculo. Un vínculo. Un vínculo destructivo. ¿Sí? Pero, gracias a Dios, Rafi, que ayuda a Simba a sanar ese vínculo destructivo. A sanar ese vínculo. Y te estoy mirando a los ojos el que me estás escuchando. Con el que abusó de ti cuando eras niña. Sanar ese vínculo. Mandarlo esa, esa basura a reciclarse. A sanar su vínculo, tu vínculo con tu padre, con tu madre, que quizá ya falleció. Para mí, allí, concha, entra el perdón. El perdón. No es decir, no pasó nada. Eso no es perdón. ¿Sí? El perdón no es. No voy a permitir que tu enfermedad dañe mi capacidad de vincularme. Oh. Es el perdón. Qué barbaridad. Ah, sí, perdón. Y la etimología es perdón. Sí. Para ser el don. Yo soy don, kiwi. Tú eres doña. O sea, lo que me hicieron no me puedo quitar en mi ser el don. Yo soy el don. Entonces, por eso perdono. Sí. Por eso perdono a un hermano mío que siento a mí que me maltrato. Lo perdono. No quiero repetir su enfermedad. Y a ese hermano lo amo. Sí. Pero no tenemos mucha buena relación cercana. Pero yo soy vinculado con él. Y tú también nos perdonamos para no permitir que algo que te dice una persona destruya todos tus vínculos. Una vez en una de esas consultas un paciente me dice no me siento a gusto aquí. Yo no voy a regresar. Y nos damos cuenta que ella tenía dificultad de vincularse porque sus primeros vínculos con su padre el hombre que más te debería querer fueron de abuso. Fueron agresivos. Fueron horribles. Y mi trabajo fue encargarse como a limpiar de ese perdón. y ese vínculo incluso le pidió que se fuera a la tumba de su padre. A toda esa perdón por la palabra toda esa mierda que le dejó su padre. Y lo reciclar ahí. Y ella iniciar nuevos vínculos. Todavía somos amigos hoy. Por eso Simba perdona a su tío pero Simba no pelea. A veces Occidente confunde pelear y luchar. Luchar luchar en latín se diría lucir viene de luche luz luchar significa llevar luz así es luchar no es el luchador no es el mamado no el luchador es el que lleva luz donde la vida llevó oscuridad por eso Santa Lucía Santa Lucía es la patrona de los ciegos tú eres Lucía Lucio Luciano luchas para que la oscuridad de la vida no te apague tu capacidad de vínculas entonces Simba hace un nuevo vínculo con su tío hace un nuevo vínculo con Ala hace un nuevo vínculo con Pumba y Timón Pumba y Timón y por eso inicia a cantar Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata traducción mío literal traducción mío literal hablo a los mexicanos Hakuna Matata significa no hay pedo carnal o sea eres yo recorriéndome para sacar mi cuaderno y apuntarme así así estamos en paz estamos en paz lo que me hiciste ya lo recicle ya me será abono pero entre tú ya no hay problema claro por tu locura ya no te puedo ver claro que pongo mis guantes pongo mi tapabocas claro pero no es porque ya no te amo si te sigo amando porque yo soy amor el cristianismo llama al vínculo amor es lo mismo es lo mismo no nos amamos para ir a ningún cielo según eso es un discurso infantil cuando nos amamos cuando nos vinculamos el cielo baja en la tierra por eso mi maestro Jesús dijo venga tu reino venga donde hay amor concha eso se llama paraíso preciosidad claro que sí pequeñas visitas al paraíso eso no me acuerdo quién lo decía pero estar contigo es una visita al paraíso gracias muchas gracias muchas gracias porque esto es muy bonito o sea realmente o sea empezar a tocar así las cosas y empezar a sentir cómo se nos mueve yo no sé si las personas nos están escuchando si van sintiendo cómo cómo se va poniendo un calor que se genere en el corazón a ver es literal o sea como si es algo interno que dices wow cuántas cosas bonitas somos los seres humanos y qué fácil las olvidamos qué fácil estamos en otro lugar tal cual tal cual qué fácil nos olvidamos pero no es un lugar de la vinculación porque los budistas lo van a llamar meditar qué es meditar señor mira la palabra analiza la palabra medit medit medium medio intermediario meditar definición de qué es esto meditar es tomar conciencia del vínculo punto es meditar toda esa postura la postura que estoy vinculándome con mi cuerpo porque ese cuerpo puede ser solo masacote no es cuerpo no estoy vinculado con él cuando me vinculo con mi cuerpo ya no es masacote es cuerpo Emanuel Muñoz lo llama corporalidad corporal ya es un ente entonces me vinculo con mi cuerpo ¿sí? me vinculo con mi respiración vínculo ay caray como dijo aquella actriz de los vecinos ¿cómo se llama? ay caray porque puedo estar respirando sin estar vinculado con mi respiración la mayoría del tiempo así es tal vez yo no respiro carnales y carnalas yo no respiro algo más grande que yo respira a través de mi mi madre tierra respira el universo respira a través de mi entonces me vinculo con la respiración y tomo conciencia que ay caray soy respirando entonces inicio a respirar conscientemente me vinculo con mis pensamientos locos ¿no se me explico? me vinculo por ejemplo con mis miedos cada vez que mi hijo va a la escuela tengo miedo me vinculo con cada vez que veo esa persona se lo confieso me muevo el tapete me vinculo con eso ni huevo ni malo cada vez que veo esa vecina esa vecina me muevo el tapete me vinculo con eso ¿no se me vinculo con mis dolores que nunca había trabajado tengo dolores de niño de bebé también me vinculo con mis alegrías soy afortunado vivo en México es en mi caso aquí trago cinco veces al día eso me dijo el nutriólogo soy afortunado me vinculo con eso automáticamente digo gracias me vinculo con el árbol que está enfrente de mí es mi abuelo no se me explicó Francisco de Asís incluso iba y lo abrazaba si eres creyente como yo porque entre perros hay razas si eres creyente como yo también al final me vinculo con el que llamo Dios que es Dios para mí Dios es el mar para mi ola Dios es el bosque para mi árbol por eso no lo puedo nombrar lo nombro Dios pero mi Dios es mi panal como abeja de vínculo y eso que les conté en dos tres minutos lo puedo hacer en una hora lo puedo hacer en treinta minutos no importa y cuando salgo de ahí salgo aquí mira aquí decimos en México ya no quepo así decimos aquí en México ya no quepo o sea una ola que se hace más ya no quepo si no si no si no me vinculo hago así mira nadie me quiere todo me odia antes se llama depresión porque no estoy vinculado o me vinculo solo para agredir para dañar al otro te presto mi mano negra para tocar mis ojos ojos de Dios para ver o para dejarse ver pedimos a la vida que nos preste su nariz para oler para oler la tristeza de mi pareja para oler para oler la alegría para doler cuando tu esposa aquí hablo como macho aquí cuando tu esposa le preguntas que tienes nada vinculate con ese nada acabo ese nada es todo abrázala dar un besito de lengüita mojada público vas a ver que esa nada era tristeza no se me explico dice que si la meditación vincula el alma con el cuerpo con el cuerpo el alma con el cuerpo el alma con la mente el alma con los demás el alma con Dios así es es una belleza todo lo que me he explicado pero ya me habías amenazado que tenías clase a las dos tengo clase a las dos tal cual tal cual ¿de qué es tu clase? ¿cómo? ¿de qué va a ser tu clase? es un grupo que acompaño llamamos manejo de duelos en esos tiempos difíciles nos estamos acompañando con ese grupo para manejar nuestros duelos en pandemia ¿alguna recomendación? sí que es eso nos estamos vinculando con nuestros duelos ¿me ibas a preguntar algo? es que son 11.57 y quiero cumplir con mi palabra que a las 12 ya estabas en tu casa libre dando tu clase darles un último mensaje a las personas que nos están escuchando nada más que tenga que ver con esa vinculación ahorita tiene razón Sonia gracias por vincularse con nosotros todos estamos vinculados y en este momento ¿cómo nos vinculamos? en este momento COVID y todo ese rollo tal cual sí mi último consejo es este dos tres cuatro minutos al día sentarte sentarte en México en México dice sentar la cabeza sentarse y tomar conciencia de mis vínculos eso es mi consejo sentarte yo a veces yo a veces yo ¿sí? con mi así gotita de Don Julio 70 no es para chupar no es para lo disfruto no es más ricos sentarte y darte cuenta de tus vínculos importantes tengo marido tengo esposa nada más eso tengo nietos tengo hijos hijas tengo casa me vinculo con la casa hay gente que no tiene casa me vinculo tengo verde ahorita donde estoy hoy en ese momento estoy en Juntepec ¿sí? tengo naturaleza wow ¿sí? tengo posibilidad económica ¿sí? si hace la lista termina sintiéndote rico rica rico de todo lo que tienes y entonces todos los días terminan diciendo gracias soy un ser soy una persona soy un hombre soy una mujer vinculado es mi consejo final pues muchísimas gracias Kiwi están preguntando dónde te encuentran ¿puedo darles tu mail? sí por favor mi mail mi teléfono con mucho gusto ok perfecto y también están preguntando si tienes clases en algún lado que se pueda la gente meter sí si me escriben allí por ejemplo ahorita vamos a iniciar la semana que entra un curso nuevo sí tengo clase por ahí si me escriben les doy información ¿sí? sí tengo clase sobre la Biblia vamos a iniciar alguna clase de lecturas ¿sí? o ese de duelo sí tengo varios cursos por ahí ok entonces yo ahorita ya sé que tú te vas pero yo me quedo con Isra y les vamos a poner este tus datos para que para que por favor este pues para que te escriban voy a poner entonces pongo tu celular solo Whatsapp ¿verdad? mi celular Whatsapp sí y no le vayan a estar hablando por favor está dando terapia y además ¿saben qué les digo? sí no les va a contestar después me reporto ¿sí? oye quiero cerrar así a ver quiero cerrar así cierra si quieras esta gorra ahí en mi cultura simboliza el firmamento simboliza el cielo simboliza Dios o sea ¿cuándo vas a hablar a gente importante como ustedes? tienes que bajar así se dice en mi tierra bajar bueno hoy vamos a vincular bajar el cielo con las estrellas el sol y la luna bajar el cielo sobre tu cabeza entonces todo lo que les dije no lo dijo Kiwi lo dijo Kiwi vinculándose con el Masai muchas gracias Kiwi te quiero muchísimo cada vez te quiero más hace muchos años es muy bien te agradezco muchísimo tu tiempo y tu generosidad de veras estar aquí con nosotros nos dejaste muy emocionados y con el corazón movido y de veras gracias por todo muchísimas gracias muchas gracias te quiero te admiro mucho siga teniéndome en tu alma por favor yo te voy a tener en mi alma toda mi vida gracias 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 oigan pues queridos amigos del portal del adulto mayor pues creo que estuvieron felices ¿verdad? este Kiwi es un tesoro en mi vida y es un verdadero gozo que gracias al portal del adulto mayor nos dan estas ventanas donde podemos compartir la sabiduría y las pláticas de estos grandes seres humanos que la verdad son son este son un regalo de veras él también se debería llamar regalo ya le puse a Isra ay Dios Isra es que te estaba poniendo el celular de Kiwi ahorita este te lo voy a te lo voy a poner entonces para que ellos nos hagan favor de poner este el teléfono espérenme tantito porque me pongo nerviosa y empiezo a hacer las cosas rápido y nada más no sale entonces yo creo que lo más fácil es este si me hacen favor nuestros amigos del portal poner este el teléfono de Kiwi voy a conectar mi computadora se me está yendo la fila entonces para poner el teléfono de Kiwi uy si tiene para poner el teléfono de Kiwi para eso es lo que ya les mandamos porque yo no puedo ponerles aquí este las las cosas el dato entonces ya ya ahorita si nos hacen favor de poner ese y su otro este su mail por si alguien prefiere ponerle un mail entonces te puedo poner el mail a Dios mío ahí está entonces ahorita ahorita les vamos a poner aquí está lo de aquí está ya no sé ahorita en cualquier momento van a poner lo del correo de de este de Kiwi pues yo creo que es una plática que nos dejó una cantidad de aprendizaje precioso quieren poner este por favor pueden dejar la entrevista a ver todos los que nos están preguntando todas estas entrevistas se quedan en el portal del adulto mayor y pueden verlas toda su vida y las veces que quieran o sea nada más entren otra vez al facebook live del portal del adulto mayor y también en el youtube del portal del adulto mayor ahí lo van a encontrar entonces bueno pues soy Concha León Portilla me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes en este lunes 11 de enero y pues los invito a escuchar nuestro programa el sábado enlace 50 a la una de la tarde en el 102.5 y en mbcnoticias.com vamos a tener una gran plática miren aquí ya Pati Cervantes gracias Pati aquí está el celular de Kiwi yo no puedo hacer que se vea pero aquí está 55 91 85 25 54 y entonces ahí por favor solo whatsapp se lo suplico ahí le ponen que les dé información y este yo también este pues si quieren con muchísimo gusto pues les podemos compartir los datos aquí están ya el portal lo puso y enlace 50 lo puso entonces este no sé si si quisieran ponerlo que se vea sobre la sobre la toma pero pues si no ya si no ya lo tienen entonces pues bueno nos escuchamos dentro de 15 días aquí en el portal el día 25 de enero y vamos a tener otra gran plática de veras lo importante es nosotros estar creciendo estar aprendiendo estar vinculados creo que la plática de hoy nos dejó muy claros que el vínculo es lo que hace que todos estemos unidos mi programa se llama enlace 50 precisamente porque un enlace es un vínculo mi programa de radio entonces pues sigamos todos vinculados y sigamos aquí en el portal compartiendo estas enseñanzas y pues muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos por aquí el 25 de enero soy Concha León Portilla les deseo que estén muy bien muy contentos y gracias por su compañía ¡Gracias!